El nuevo ministro de Transporte e Infraestructura, Amadeo Santana, se estrenó en el cargo autorizando un nuevo incremento en las tarifas de transporte interurbano a los expresos y taxis interlocales tanto de la ciudad de Managua como en los departamentos. Los transportistas justifican el alza, pero los usuarios opinan lo contrario. Vladimir Vázquez habló con todos los sectores afectados y nos cuenta la historia. La economía popular recibió un nuevo golpe. El MTI aprobó un incremento en el precio del pasaje interurbano de entre el 7 y el 13 por ciento. Dependiendo del destino, eso puede significar desde 1 hasta 20 Córdobas de más. La última alza que se había planteado de un 6 por ciento había sido para el año 2015. Eso se había planteado siempre para el sector intermunicipal. De hecho, parte de la problemática existe en que se utiliza en un momento donde hay mayor demanda. Estamos hablando que puede aumentar un 35, 40 por ciento la demanda que hay para las personas que van a su puesto de trabajo en época de Semana Santa y también las personas que están dirigiéndose a lugares de recreación. El incremento se aplicó en Semana Santa, apenas dos días después de que José Amadeo Santana asumiera el cargo de ministro de Transporte ante la salida de Pablo Martínez. La medida es bienvenida por los transportistas. Acomiende con el suministro de todo el pueblo que el combustible, que es la materia prima que nosotros trabajamos, sube semana a semana. En estas dos semanas, en este mes ha subido tres veces seguido. La semana pasada subió, la semana pasada subió. Y no solo el combustible, la llanta, los tacos. A este mes estaba cambiando tacos. Valen casi 700 pesos el juego de tacos. Según Velázquez, el gremio solicitó un aumento mayor al aprobado por el MTI. En compensación, les permitirán mantener pasajeros en la banca frontal y así aumentar los ingresos por viaje. Empezando que nosotros empezamos a deteriorar los vehículos, porque la capacidad de los vehículos son de 15 pasajeros. Sin embargo, el ministerio y la policía, que son dos instituciones, nos permiten que pongamos los cuatro en la banca. Porque si nosotros no pudiéramos andar con esas cuatro personas en la banca, ahorita la tarifa real anduviera por los 45 o 50 a Córdoba. El último ajuste al precio del pasaje data de mayo del 2015. Desde entonces, los transportistas aseguran que han asumido los incrementos de precio de los combustibles. También resienten las nuevas normativas que no les permiten llevar pasajeros de pie. No tiene mucho significado, porque vos sabés que siempre con la persona nunca quedás bien. Si vos la subís un poquito, ellas se ponen enojadas. Pero a veces es para darle un mejor... Fíjate que nosotros estábamos con la idea de que a ver si la subían a 90 a Córdoba. ¿Para qué? Para ponerle el aire a la persona. Porque vos sabés, aquí en Nicaragua el exceso de calor, es mucho. Pero no, lo dejaron en 87, lo que es Chinandega, Managua y viceversa. Para los pasajeros, hasta un Córdoba supone un problema. Ya un Córdoba, o sea, si ya lo subimos más por mes, es más ya. En una semana gasto 180 semanal. Entonces sí afecta. Porque podrás decir, son seis Córdobas por semana más, pero sí te viene a afectar. Seis Córdoba por semana si fuera un pasaje, pero si son dos, doce. El MTI no justificó el alza. El acuerdo ministerial tan solo explica que desde el 2015 no se actualizan los insumos de costos de operación y tarifa de transporte terrestre. Para el exdiputado Enrique Sáenz, esto obedece también a la reducción de la cooperación venezolana. Eso fue un golpe directo a los bolsillos de los sectores de menores ingresos. ¿Por qué? Porque se acabó el subsidio a buena parte del combustible. Además, se acaban los recursos para seguir acumulando capital. El subsidio al transporte interurbano fue eliminado de tajo por el gobierno de Ortega en el 2015. Un año después retiró el subsidio a los taxis. Por ahora, solo el transporte urbano de Managua recibe un subsidio equivalente a 335 millones de Córdobas al año. Si sube el precio de un bien o un servicio básico para los consumidores, tendrá que afectar directamente el volumen de compra de los otros bienes y servicios que compran los consumidores. Los precios suben, pero el servicio no mejora. ¿Es justo? Sí, porque esa gente, hasta el mal servicio, dan por el pasaje que es muy barato. Nosotros pagamos 10 Córdobas en el Roberto Huembe, hasta el 13. Estos están cobrando 20 pesos, 19 Córdobas. Ellos dicen que si va expreso desde aquí, cobran los 19, pero si se montan en la carretera, dicen que le cobramos menos. Entonces, ¿cuál es lo expreso? ¿Cuál es entonces que uno se venga a montar aquí si le van a cobrar más? Uno trabaja aquí en Managua y ese es el pasaje diario. No estamos de acuerdo, pues muchos no estamos de acuerdo porque el primer día la impresión. Uno paga los tres Córdobas, no, vale cuatro. Y ahí, ¿uno para dónde agarra? Pleito no puede hacer. Nosotros hemos tenido capacitaciones con los conductores, los trabajadores de nosotros. Hemos tratado de sensibilizar, porque eso es de conciencia de cada conductor. El que ande en el... Nosotros no le decimos que anden haciendo malas maniobras, que anden en pleito, no, no decimos ni que le echen en exceso de pasajeros. Es más, nosotros estamos en contra de eso. Juan Carlos López dirige el Centro Jurídico de los Consumidores. La organización acompaña un intento por frenar el alza, a través de un recurso de amparo contra el decreto del MTI. La labor inmediata es recurrir lo de amparo. Lo utilizamos en la Ley 49, la Ley de Amparo, con el objetivo donde nosotros, como representantes de los consumidores, podemos decir que estamos en contra del alza, poderlo plantear a la Corte Suprema de Justicia, de que esto es lineamiento violento en el artículo 105 de la Constitución Política, el artículo 27 de la misma Constitución Política, y poder decir que mientras no sea resuelva mientras una sentencia, mande a suspender el acto administrativo. No olvidemos que el ajuste salarial de las personas que devengan otros salarios que no son el mínimo, generalmente se ajustan con el ritmo de la devaluación anual del Córdoba, que es 5%. Transportistas y pasajeros comparten un mismo camino, pero no la misma opinión. Deberían de implementar, no sé, mecanismos que ayuden tanto que el usuario, nosotros, como ellos, los transportistas, no se han afectado. Entonces yo creo que hay maneras de buscar cómo, porque cada vez más va incrementando.